Concentración, fuerza, equilibrio, riesgo... ...dos centenares de participantes han sido los encargados de mostrar... ...los entresijos de la escalada deportiva al público jiennense... ...y a falta de grandes cortados verticales por los que trepar... ...han optado por edificios del casco histórico. Junto a las demostraciones, este fin de semana de escalada... ...también ha vivido la competición, desarrollada... ...en el rocódromo levantado en el centro de la Plaza de Santa María... ...en un recinto cerrado, los participantes aguardaban a ciegas... ...sin ver el recorrido por la pared al que se iban a enfrentar... ...sólo al llegar su turno y sólo con cinco minutos de tiempo... ...descubrían el problema técnico que la organización les proponía... ...en la pared, un punto de salida marcado... ...y un saliente que había que alcanzar... ...algo que no todos consiguen... ...a pesar de todo aseguran que enfrentarse a la montaña real... ...es todavía más complicado. Uy, es que esto no tiene nada que ver con la roca... ...en la roca la dificultad es mucho mayor... ...aquí la dificultad de estos más estándares... ...para que puedan competir el mayor número de gente. Aunque para llegar a la meta no siempre hay que subir. Es muy gratificante porque queremos que este deporte se conozca... ...porque tenemos una gran provincia con muchísima roca... ...y es un deporte que lamentablemente aún no se ha explotado... ...y creemos que tiene mucho potencial... ...estamos convencidos, yo particularmente lo estoy. Esta reivindicación de las buenas condiciones... ...para la escalada de nuestra provincia... ...se llevará también a las calles y edificios de Cazorla... ...a mediados de este mes. Gracias.